Aparte, señores, cambiando de tema, hablar de las diferentes irregularidades que han sido presentadas en los informes desde la semana pasada de instituciones del Estado, donde se habla de ciertas irregularidades y que Milagros Ortibos, como la encargada de ética, había dicho que eran fallas, irregularidades pequeñas y que se podrían ir sanando, se podían ir corrigiendo. También ministros, directores de esas instituciones, dijeron que comenzaron a acatar y a cambiar, ¿verdad?, para evitar ese tipo de irregularidades. Cuando hablamos de contratación, cuando hablamos del uso de la caja chica, del uso de viáticos, de vehículos y demás, que iban a comenzar o que ya estaban comenzando a corregir. Pero yo creo que la información que sale a la luz no es una irregularidad cualquiera y no estamos hablando de poco dinero. Hablar de que se detectó contratos irregulares por más de 598 millones en la gestión de Neney Cabrera en Propeu. De Neney Cabrera, que en muchas ocasiones se ha hablado de ciertas irregularidades. Recuerden de la pintura, que eso se hizo hasta a la periodista Alicia Ortega hizo un informe con esto, un reportaje, y esto como que se quedó tranquilo. Ahora sale esta información en una auditoría que se realizó en el PROPET, justamente en la administración, en la gestión de Neney Cabrera. 598 millones de pesos de contratos irregulares. Entonces, milagros sortivos, atención a esto porque no es cualquier tipo de irregularidad. Si tenemos un ministerio independiente, ministerio público independiente, si hay independencia, si no hay vacas sagradas en el país en este momento, como tanto ha dicho el propio presidente de la República y otros funcionarios más, creo que es el momento de demostrarlo, realizar, seguir realizando esta investigación. ¿Qué pasó con esas irregularidades en la gestión de Neney Cabrera? Que ya tiene otras también que se le suman a esta y que no se ha dicho absolutamente nada. Yo contradigo al presidente de la República y a sus ministros y autoridades de que aquí no hay vacas sagradas. Sí lo hay. También aquí se ha quedado tranquilo todas las irregularidades que se ha hablado en el Ministerio de Educación. También eso se ha quedado tranquilo. No se ha dicho absolutamente nada. Ni se ha presentado siquiera de gestiones pasadas. Y uno puede pensar que no se ha hecho una operación o unas operaciones con el Ministerio de Educación del gobierno pasado porque entonces tendrían que hacerla con el gobierno actual. Porque tendría que entonces hacerse una investigación en la gestión de Roberto Fulcar que se habla también de ciertas irregularidades. Entonces definitivamente sí hay vacas sagradas. Sí hay personas intocables. Porque de Neney mucho que se ha dicho y sin embargo, aunque fue destituido o él renunció del PROPEP. Sí, porque aquí hay muchas renuncias, supuestas renuncias, que son simplemente que se reúnen y te aconsejamos que renuncie. Pero luego son premiados. Porque Neney Cabrera fue premiado. Lo quitan de ahí pero sigue cobrando. Como también Roberto Fulcar. Lo destituyen de educación. Pero es ministro sin cartera. Ah, bueno, sí, que no tiene una institución donde puede emplear a su grupo de acción, de accionar. Porque Roberto Fulcar, recordemos, que fue el jefe de campaña de Luis Abinader y que una persona jefe de campaña son muchos los compromisos políticos, nombramientos que tiene que hacer luego de que adquieren, que están en el poder. Esa es una realidad. Nombramientos de muchos que van a trabajar y otros que son botellas que tienen que hacerlo porque hicieron compromisos. No tienen ahora esa institución para nombramiento de todo su equipo, de la gente que le sigue, pero están cobrando. Son premiados al final. Lo haces mal aquí, te saco, pero no se investiga absolutamente nada. Se queda esto tranquilo. Te saco para que el pueblo se calme, simplemente. Y como aquí un tema tumba otro, nos vamos olvidando. Pero ahí está. Yo creo que es el momento de casarse con la gloria, con nuestras autoridades, con el propio Ministerio Público, de investigar estas irregularidades o supuestas irregularidades en la gestión de Nene Cabrera en el PROPEP, como también la olvidada de educación con Roberto Fulcar. Y si tienen que arrastrar e irse más allá, investigar a los peledeísas que también, porque ahí hubo un ministro en educación que habían siete porteros en una escuela y solamente había una puerta, que nombró a todos los de su provincia y muchos de esos no trabajaban, eran botellas, que investiguen desde ahí, pero que investiguen a todos, que presenten operaciones con todos, con lo de este gobierno, lo del pasado gobierno, porque entonces cuando se vaya a la gestión del PRM de Luis Abinader y venga, puede venir otro partido, entonces, ¿qué se va a hacer lo mismo? ¿Vamos a vivir la vida como que pareciera que es una persecución política? No. Vamos a trabajar desde ya con las irregularidades que también se están presentando aquí. Y pasará la historia y harán un precedente de que no, ciertamente, no solamente se habla de una transparencia en papeles o en discursos bonitos, sino una transparencia que se presenta, que se investiga y que paguen las consecuencias, si ciertamente hay irregularidades. Yo creo que este es el papel que debe de jugar Ética Gubernamental, como también el Ministerio Público, ver qué pasó con esa supuesta irregularidad de parte de Nene Cabrera de 598 millones de pesos, que ahí mismo en Propemo ha anunciado también de que se está pagando un millón novecientos mil pesos a un asesor de Roberto Ángel Salcedo o del PROPEP. Y usted dice, ¿y cómo es? Se le paga más, entonces, al asesor que a los propios ministros. El dinero nuestro, nuestro dinero, que cada día la situación se torna más difícil en la República Dominicana en cuanto a la economía, sobre todo para la clase media. Yo creo que es justo que se abra una investigación, una investigación, y si hay que llegar a una operación, se llega, con ese nuevo nombre que le han puesto el Ministerio Público, a Nene Cabrera y al PROPEP, o en su gestión.